hola mis queridos niños y niñas soy su profesora y en el salgado aburto y quiero darle las intrusiones de nuestro trabajo a realizar en la semana 11 en la asignatura de ciencias en nuestro curso segundo base pero te voy a aclarar algo porque esta actividad tiene relación con la semana pasada o sea la semana 10 ya así que vamos a ver qué es lo que estábamos haciendo profundicemos nuestro tema porque te convertiste en un científico o una científica uy qué increíble cierto lo que tú realizaste parece magia pero en realidad es ciencia y nuestro tema es qué más podemos hacer para cuidar nuestros huesos bueno yo también te di varios tips que te iban a ayudar a facilitar tu experimento y también para la vida diaria ya así que continuemos con nuestro trabajo y vamos a recordar qué es lo que tenemos que realizar o teníamos que realizar porque en realidad ahora fíjate muy bien las imágenes que yo te estoy mostrando en nuestro libro en la página 28 trabajamos la página 28 y 29 y dice nuevamente aquí exploro o sea y esto a ser curioso cierto porque esto es experimentar y poner a funcionar nuestra habilidad nuestra habilidad de curiosidad es la oportunidad para la exploración para descubrir y esto es increíble ya así que te recuerdo que tú tenías que hacer tener entre los materiales un hueso de pollo lavado cierto y eso era lo primero y también tenía que intentar doblar este hueso el paso número 2 era que tú tenías que tener una copa con vinagre y ahí introducir el hueso y que permaneciera toda una semana es por esto de que continuamos la actividad porque comenzamos el experimento la semana pasada pero ahora vas a tener que responder a tu descubrimiento y este lo tienes que hacer en tu cuaderno donde tienes que completar la tabla antes del experimento y después del experimento ya así que nos encontramos en este paso en el paso 3 ahora intenta doblar este hueso de pollo espero que sí ya y que se haya logrado así que nuevamente profundicemos en nuestro tema central qué ocurre con el hueso después de ponerlo en el dinamie los huesos son duros y firmes por qué crees que son así respóndelo también en tu cuaderno ya observa esta imagen aquí encontramos verduras frutas algunas carne leche huevos una alimentación saludable y realizar ejercicios estamos claro cierto ya así que ahora yo de verdad que te felicito porque sé que pudiste lograr el experimento y ahora estás pasando todos esos conocimientos a tu registro ya y te felicito muy bien ya y no te olvides de enviarme las fotografías a mi correo j.salgado arroa colegiosuyay.cl y si tienes alguna duda también puedes realizarlo por este mail recuerda que tienes la plataforma de educa suyay.cl nos vemos la semana que viene si dios quiere ya los quiero mucho y no te olvides de enviarme las fotografías a mi correo j.s.m. y no te olvides de enviarme las fotografías a mi correo j.s.m.